¡Hola! Muy buenos días, estamos aquí en un nuevo video de Age of Hitology, hoy jugaremos la misión de la bomba, garañando la superficie. ¡Hola! 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 HULDOMER! 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 Estos barcos partieron de los puertos abiertos Rostagma Esos puertos abastecen al ciudadano y debemos abasarlos Muy bien Les cuento un poco como esta la cosita Eh... Esto Hace frío Paso a temperatura de 2 grados Y... Hay niebla Todo niebla Eso si, obviamente, porque es temprano Muy temprano Ay, vamos a ver este barco de mierda Más... Acabemos Trabajan Más m segmentos Y... warm H kid Maris Muy bien Eh Voy a mandar a Dos No A ver ¿Qué queda acá? Un barquito pesquero Una de estas gallinas Otra esta Ven que antes de algo Estos atraídos por el magnetismo de esta roca Muy bien Vamos a arrojar el techo de oro ¿No me baño? Podemos ver Hay que desarrollarse todo el mismo Hay que hacer muchos valores Así es, pasamos un ejercito de reserva acá en la base. Dejaramos todas las otras cosas. Y después acá. Esto. Muy bien. Obviamente. Claro, no, cámaras. Las ovejas son de Leisa, son de Leisa. Ah, las capritas. Prostagma. Bulldog. No sé. Prostagma. Oh, a la verdad. Prostagma. El corden, cabras, el corden. Prostagma. Esto. Prostagma. Málista. Bullome. Esto. Málista. Prostagma. 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 Bullome. Prostagma. 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 Crecitas Hay que hacerle un volumen Hacer un volumen Es el ataque Es... Lo que tiene No sé Quedan Atender La Higa Lo que dice Ledger Directive Hecho, búlame Es el otro para construir Búlame, búlame Un cual se va a hablar Para el interés Echimi Prostagland Eh... Larga Hecho Y por acá vamos a hacer Las cuartelas Las cuartelas Prostagmá Máme, máme, máme ¿Veis? ¿Veis? Ya se me fijan con el arco Prostagmá Esto, esto Esto ¿Veis? Échimi Máme Leyente Ah Ah ¿Por qué se tilda? ¿Por qué se tilda? ¿Leyente? ¿Por qué se tilda? Oh no Carajo La puta madre Mira como se tilda No estoy creando nada No estoy haciendo nada Me Se dice que me va a seleccionar el... Me voy a ser porque... Si, lo sale... ¿Qué tienes? Eh, haga favor, carajo... Muy bien... ¿Qué va a hablar de la profesión? ¿Prosse? 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 ¿Leges? Vamos, atacando... Va, quítame... Uy, que quiero mirar esto... Aunque esto no se considera... Ejército digno... ¿Qué le llama ese ejército? Vamos a desarrollar... A... Dionisio... A desarrollarlo ahora... Este atuero... Bueno... Eh... ¿Cuál es mi barquito? Vamos a ir por acá... Vamos a hacer la barquita que se enteran... Si, la India... Ah, ah, ah... Acá hay otro... ¿Prosse? No tienen chance... No tienen chance... ¿Prosse? 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 No... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no tengo madera. Ay, qué pelotudo. Por eso no tenía madera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.